Aseguró el presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos Náuticos en la Riviera Maya que ese sector está pasando por un periodo crítico, ya que entre el mal tiempo de las últimas tres semanas y la cancelación del 60% de sus reservaciones, sus actividades han descendido por debajo del 30% cuando esperaban alcanzar un 80% desde las fiestas patrias. Además, Miguel Ángel Ramírez Lara destacó que tenían proyectado mejores cifras con la llegada del turismo gay que históricamente aprovecha este mes. Sin embargo, durante los últimos días de septiembre, las playas de este destino vacacional se encuentran vacías y temen que las condiciones climáticas no ayuden según los pronósticos meteorológicos. Además, Ramírez Lara señaló que a pesar de las necesidades del sector, no han tenido apoyos ni información del gobierno federal ni estatal sobre préstamos o programas con los que se pueda refinanciar esta actividad turística. Por último, manifestó que durante los 18 años que lleva la asociación nunca han implementado descansos solidarios ni recortes de personal, asegurando que tratarán de mantener la plantilla laboral de las 18 empresas que la conforman, operando desde Puerto Morelos y hasta el Bahía Príncipe, en donde trabajan 800 empleados de playa y 200 administrativos. Desde Pedial Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco.